En el momento de la próxima entrevista que tenemos prevista en Desayunos Informales, la representación de los empresarios en el Banco de Previsión Social promueve que se estudie una amnistía tributaria o un esquema de facilidades de pago en los aportes de las micro, pequeñas y medianas empresas, entre otros factores se menciona a los efectos de la pandemia en las empresas, los cambios en el régimen jubilatorio de la reforma recientemente aprobada en el Parlamento y el alto nivel de morosidad que se registra en este momento en el organismo. Vamos a hablar de esta propuesta y también de otros asuntos con el director del EPS por los empresarios, José Pereira. Bienvenido, ¿cómo le va? Muy buenos días, un gusto para ustedes y muy buenos días para toda la gente que nos está mirando. Bienvenido. Gracias. ¿Qué lo lleva a promover esta propuesta? Bueno, en realidad cuando nosotros asumimos la responsabilidad de presentarnos en las elecciones del EPS, recorrimos mucho el país, conversamos y generamos mano a mano con la gente, lo que nos estaba pasando en este tipo de conjunturas muy especiales es que la estigmatización de la empresa dentro del organismo era una de las claves de lo que veíamos y de lo que proponíamos. Este es un eje no menor y la pandemia nos identificaba problemas muchos mayores que generaban esto. Cuando se habla del castigo al mal empresario de alguna manera de la boca hacia afuera, se termina siendo aquel que arregla todo y que pone su nombre en juego, el de la unipersonal. Alguien que tiene una SRL, una SA o alguien que va a hacer un daño premeditado, evidentemente que no pone su nombre en juego. Estos que ponen el nombre en juego no solamente se veían perjudicados ellos, sino que nos pasaba con la familia. En plena pandemia, hijos no podían cobrar prestaciones de aquellos que habían osado tener empresa y tampoco sus parejas, en caso incluso de viudez. Por lo tanto, es una estigmatización que además continúa en el tiempo y que después lo lleva a incluso no poder jubilarse. En estas condiciones detectamos unos 60.000 uruguayos y además en un proceso donde el propio EPS reconoce falta de recursos. Y creo que es un buen proyecto que hemos hablado con legisladores de todos los partidos que han estudiado este tema. Cada vez que vemos a alguno de ellos que sale y que hace un tipo de declaración, tratamos de conversar y decirles, miren, esto es en el mundo de la micro, pequeña y mediana empresa, que es la gran mayoría que hay en nuestro país, este es el principal problema. Creo que aquí tienen una importante solución, no solamente para muchos uruguayos, sino también para sus familias y para el propio Estado que va a poder recaudar dinero donde de alguna manera no podría hacerlo. En grandes líneas, ¿cómo funcionaría esta amnistía tributaria? ¿Quiénes podrían acceder y de qué forma? Bueno, para nosotros es la idea que accedan absolutamente todos aquellos que en diferentes momentos o en diferentes etapas o crisis que ha tenido el Uruguay en los últimos tiempos puedan acogerse a un momento predeterminado, que esa es la idea del proyecto en el cual estamos trabajando con legisladores de todos los partidos y que sea por tiempo único también para generar eso. regresar a la formalidad, mucha gente que hoy está trabajando en plena, de forma informal, cobrar a deudas que hoy de cualquier manera no se podrían cobrar y también generar nuevos puestos de trabajo con emprendedores que están de alguna manera suspendidos. Pero la idea de fondo es impulsar facilidades de pago para estos deudores o de alguna manera perdonarle a alguna parte de la deuda que ya tienen generada. No, la deuda inicial, la idea es mantenerla y buscar, y ahí está la discusión que estamos teniendo con asesores y legisladores, la forma que haría. Recordemos que nosotros decíamos en campaña, uno se puede olvidar de la fecha de cumpleaños de un hermano, de un familiar, pero nunca de la fecha de vencimiento del BPS. Al otro día las multas, moras y recargos, a la hora, ya desde un 20% y empiezan a subir y se transforman en impagables. Alguien que ante una situación puntual se demora en pagar uno, dos, tres, cuatro meses, después no puede retomar el camino y la usura que genera el organismo en este sentido hace que muchos queden por el camino. Doy un ejemplo, yo era presidente de la Cámara de Maldonado, nosotros recién habíamos ganado y las reuniones eran por este tema. Había un señor que era empleado de la construcción y en plena pandemia se da cuenta que no podía cobrar el seguro de paro. Yo en el 2014 me quedé sin trabajo, yo soy hombre de la construcción, 63 años, hombre de la construcción y me abrió una barraquita porque en el lugar donde estaba mi casa yo ya había podido generar una mini construcción para mí y vi que otros compañeros de la construcción estaban necesitando hacerlo. Empezó a decaer el tema de la construcción y mis vecinos también se quedaron sin trabajo y lo que generó que la barraca mía se funda. Me quedaron cosas sin pagar, evidentemente hoy no solamente no puedo ir a seguro de paro, sino que ya sé que con esta deuda no me voy a poder jubilar. Y el monto es impagable. Un caso, cuando nosotros recién ingresábamos al BPS, una persona cuando mirábamos la deuda inicial era 600 pesos. Fuimos a visitarlo a la casa para empezar a explorar cómo era para nosotros empezar a aprender del BPS, era ir a los hogares o que el expediente pasara a ser una persona. Cuando nosotros llegamos a la casa la persona estaba en ciencia de ruedas, había tenido un taller mecánico, había empezado con el tema diabetes. Entre los gestores y su hija había quedado una deuda que iba creciendo cuando se fue a jubilar, era impagable y evidentemente la situación era difícil de remediar. Lo que nosotros queremos es que haya una forma de pago y que sea cobrable que el BPS adquiera dinero o el Estado uruguayo que no adquiere y que tengamos uruguayos que dejen de ser parias. Tengo un par de preguntas por cosas que tú dijiste. Primero, el periodo. ¿Cuál sería el periodo en el que la persona entraría en estas facilidades? Cuando decimos situaciones excepcionales, por ejemplo, la pandemia, la sequía, pero ¿en qué periodo entraría la gente para poder acceder a este beneficio? Bueno, es lo que estamos hablando y es parte de lo que queremos discutir con los... Nosotros ya tenemos una posición, pero bueno, la idea es que con los... El proyecto para nosotros es de los legisladores que lo asumen, nosotros no tenemos partido ni tenemos de alguna manera una representación empresarial dentro del Parlamento. Lo que hacemos nosotros es trasladar el tema y empezar a trabajar con legisladores que lo lleven. Para nosotros hay varias etapas que entrarían porque esta amnistía no se hace desde hace muchos años. Sí, lo han hecho ya todos los partidos y para nosotros es relevante e importante que ante lo que pasó exista. Para nosotros debe venir de mucho más atrás, yo qué sé. Después del 2002 no ha habido más amnistías y de repente podría ser una época. Quizás para los legisladores a la hora de trabajar podría ser mucho más atrás. Lo otro que me quedó pendiente fue, dijiste, hablaste de usura en el BPS, justo ahora se están discutiendo proyectos. ¿Hay algún plan de modificar los montos o los porcentajes que cobra el BPS cuando uno se atrasa? Bueno, para nosotros esto podría ser una primera etapa porque podría ser... Para nosotros es una forma de demostrar también que la manera que se maneja el BPS no es la correcta y por eso entendemos que este proyecto puede ser un primer paso para empezar a hablar con números sobre la mesa de qué sería si el BPS trabajase de otra manera el tema de multas, moras y recargos. La sensación que da es, yo soy el Estado, digamos, pagame y si no me pagan no me mueve la aguja, quiero que me pagues en el momento. Eso es lo que siente sobre todo el micro pequeño empresario que a veces tiene el dinero para pagar o no tiene el dinero durante un tiempo, tiene el dinero para pagar pero las multas, moras y recargos le terminaron siendo imposible. La mayoría de los uruguayos quieren pagar y cuando nosotros hablamos ese es el leitmotiv, el tema es que muchas veces el Estado no le interesa si no son en las condiciones que se plantean. Pero es fuerte decir que el Estado cobra con interés de usura. Bueno, pero eso lo hemos dicho, lo hemos dicho durante todo el periplo que hicimos de campaña, que el Estado no actúa de la forma, o por lo menos el BPS con respecto a la empresa, actúa con una estigmatización que no es típica del organismo, que es un organismo de empatía, de solidaridad, de estar cerca de la gente. ¿Qué pasa con la señal que se termina dando de que en determinado momento se abran propuestas como estas para perdonar parte de la deuda con la cultura del pago? Obviamente todos quieren pagar o uno tiene que presumir que la mayoría quiere pagar y que no llega a esa situación de endeudamiento porque quiera. Pero sí es verdad que ahí se envía una señal que puede ser negativa hacia los que sí, también con muchísimo esfuerzo, terminan pagando. Bueno, por eso creemos que debe ser, para nosotros es una forma de empezar a abrir un camino, de cambiar la forma de trabajo del BPS y para nosotros por eso también entendemos que debe ser de forma única. Uno de los economistas con quien, o de los especialistas o referentes que trabajamos es con el economista Gustavo Viñales, nos decía que no era muy partidario de este tipo de cosas, pero entendía que en este caso y de manejar una política por única vez le parecía importante, trascendente, sobre todo para abrir la puerta hacia el futuro de cómo deberíamos manejar el organismo. Yo creo que el organismo tendría mucho menos problemas financieros si actuara de forma de encontrar las fórmulas de pago del ciudadano y no ser tan estricto con las multas moras en el cargo. Usted es un caso raro en el directorio del BPS, ingresa con un discurso muy crítico hacia el funcionamiento del organismo, incluso con diferencias con respecto a otras, por ejemplo la Confederación de Cámaras Empresariales, hemos hablado de esto aquí en el programa. Y una de las miradas que iba a poner sobre la mesa era ver cómo venía funcionando el organismo en cuanto a irregularidades. Llámese licitaciones, llámese certificaciones médicas, un montón de aspectos que usted entendía que había que pasar bajo la lupa para ver cómo venía funcionando porque entendía que se estaban dando irregularidades. ¿Qué ha podido avanzar con eso? Bueno, nosotros estamos en la comisión de auditoría del organismo. Evidentemente que lo que vemos, y desde ahí estamos, es una posición que creo que tomó el presidente y el directorio para tenernos en un poco de ir viendo a poco algo que nosotros incluso dijimos en campaña. Y la verdad que nosotros desde ahí estamos viendo desde hace tiempo mucha falta de orden, empezar a mirar en lo que es propiamente la auditoría interna. Lo que veíamos de afuera, evidentemente que de adentro vemos exactamente lo mismo. El tema de las certificaciones médicas estaban 230 millones de dólares. Nosotros lo hablamos con el presidente en su momento de BPS y también con referentes en el Parlamento, en su momento incluso con el propio senador Penadez, quien era referente del partido de gobierno en ese momento, y hablábamos sobre el tema de certificaciones, todos coincidían. Había un plan del gobierno que está en práctica, que es la transparencia de los, ¿cómo es que se llama? Médicos, de la historia médica, de la historia clínica, lo cual hizo que nosotros esperáramos un tiempo para ver los resultados para nosotros en el tiempo que viene y los resultados no ha solucionado. Para tener una idea, yo acá no tengo los números, pero de 30.000 certificaciones pre-pandemia a 100.000 en pandemia, a 50.000 más o menos ahora. El tema no se ha solucionado y es otro tema que hemos estado dialogando con legisladores de todos los partidos para empezar a trabajar algo que avance mucho más, porque en esto se va. Fíjese que nosotros votamos proyectados 600 millones de dólares de déficit y tenemos 230 millones en esto, ¿no? Es muchísimo dinero que podría estar utilizado en otro tipo. La eficiencia en el organismo, a nuestro entender, las críticas que teníamos de forma pre-electoral, siguen siendo las mismas. Creo que el sentido de lo que debe haber aprendido en el caso de las grandes gremiales de este país es que cada vez que hubo elecciones y se presentó alguien por fuera de las grandes gremiales, las mismas perdieron. Pasó lo mismo con Elvira Domínguez, 15 años. Elvira Domínguez fue por gremiales pequeñas, compite con las grandes cámaras y los resultados están a la vista. La segunda vez en la historia fuimos nosotros y los resultados fueron los mismos. Bueno, los mismos no, quizás con mucha mayor diferencia. Y más allá del tema de certificaciones médicas, ¿se encontró con algún otro tipo de irregularidades? No, bueno, hoy lo que nosotros vemos en las recorridas era algo que nos decía la gente. Nosotros decíamos, el BPS tiene una clara cultura antiempresarial, eso es lo que veíamos. Hoy tiene una clara cultura de falta de empatía con los uruguayos y esto crece, hay un nuevo modelo de gestión. Nosotros veníamos recién del interior, nosotros tratamos de estar lunes, martes y miércoles en la capital por temas de gestión, los directorios son los miércoles y el mismo miércoles salir y recorrer. Nos cuesta mucho encontrar a los gerentes en las localidades, nos cuesta muchísimo entrar o encontrar ciudades o sucursales donde nos feliciten por la atención, es todo lo contrario. Nos encontramos con sucursales que están cerrando, por ejemplo, había una sucursal que ha cerrado un día entero, no es la única, los jueves no atendían ni gente ni jubilados, ni discapacitados, ni pensionistas. Esto genera que gente del interior que se tiene que tomar un taxi a veces hasta la plaza de la localidad, porque en su localidad no tiene, de ahí un ómnibus hasta la capital departamental, en la capital departamental se tiene que tomar otro taxi para llegar al BPS y le dicen, no, acá está cerrado. Localidades enteras que no atienden a empresas, a gestorías y a contadores de forma presencial, en gestión, algo que nosotros cuando pedíamos ingresar veíamos mal, hoy lo estamos viendo muchísimo peor. Su posición también fue bastante resonante en el sentido de la postura que adquirió de manera negativa la reforma previsional que impulsaba el gobierno. De hecho, se alineó más, estuvo usted más cerca de las filas del PIT-CNT y del Frente Amplio, que de la oficialista que también estaba más en sintonía con lo que es el sector empresarial. ¿Recibió alguna crítica concreta de la empresaría uruguayo? No, porque no había... A ver, lo que había era posición de grandes, sobre todo de las grandes gremiales, que históricamente no han sido muy críticas contra los gobiernos de turno. Y el tema era difícil explicar dónde estaba el beneficio, o por lo menos que me expliquen hoy, dónde está el beneficio para los empresarios de la reforma. Una reforma que claramente decía que era por necesidad, donde los uruguayos tenían que dar un paso patriótico de apoyar algo porque lo necesitábamos, pero en realidad de algo a favor del comerciante, del empresario y del trabajador no había. Es más, damos la vuelta acá, vamos a hablar del bolichero de la esquina y le preguntamos qué opina de las jubilaciones y lo único que le va a decir es, cuando me jubile me van a pagar muy mal. Y eso es lo único seguro... ¿Y usted ahora sostiene la respuesta...? ¿Hacer que el sistema sea más sostenible es una ventaja que...? ¿Usted no cree que se hace más sostenible el sistema? Porque es una ventaja evidente. ¿Con esta reforma? Sí. No. ¿No cree que...? No, yo creo que hay mucho para trabajar y dentro del organismo lo que veo, los ejemplos de algunos de que hay muchos para trabajar en términos de gestión. Yo tengo una empresa, nosotros que venimos del sector privado, yo tengo una empresa, la sostenibilidad, perdón, la genero viendo la gestión, no subiendo los precios. No, no, pero me refiero a las cuentas públicas, digamos. Por eso mismo. Claro, ¿reducir el déficit del BPS no es un beneficio para los empresarios? Reducir el déficit del BPS en términos de que los empresarios tengan que pagarlo no es un beneficio para el empresario. Y de un ejemplo concreto, si yo adquiero una nueva empresa y me contratan como gerente general, póngale, y digo, bueno, mañana vamos a subir los precios porque no dan los números. Eso es una decisión. La otra es agarrar y decir, bueno, vamos a mirar bien y vamos a ver la gestión para generar una reestructura. Bueno, yo contrataría a ese gerente. En este caso, nosotros lo que hicimos es, no hay nada que discutir sobre la gestión del BPS. No hay nada que discutir, pero subamos los costos. Eso fue lo que pasó, esa es la reforma que se nos ofreció. Bueno, yo estando adentro le puedo asegurar que hay mucho para pelear y en las discusiones que hacían entre los diferentes actores estaba a la vista. Los trabajadores piensan lo mismo, ¿no? Tú decís que es un perjuicio para los empresarios, pero por otro lado, desde el PIT-CNT, en representación de los trabajadores, se dice que quienes van a sostener esta reforma son los trabajadores y no los empresarios. Bueno, lo que pasa es que es un discurso que ya viene desde hace mucho tiempo, que está en el cassette, pero nuestra posición un poco fue determinando. Incluso nosotros hicimos alguna conversación y dábamos al lugar muchos de los ejemplos de lo que nos decían en los mails, nos mandaban empresarios, gremiales, empresariales. A ver, con el tema de las certificaciones y el tema del trabajo. Yo doy un ejemplo sencillo. Nosotros estuvimos hace poco, por ejemplo, en un frigorífico, yo hay muchas cosas que estoy aprendiendo en las recorridas, todos los días tratamos de recorrer. Es decir, en los frigoríficos, los cortes se hacen, el animal colgado y lo van haciendo a mano. Yo no me imagino a alguien trabajando en esa tarea muchos años, sobre todo hasta los 65. Ese empresario lo que está pensando es cuál es el costo que va a tener, además, de mantener en el propio frigorífico, o cómo va a asumir los costos de mantener el frigorífico al trabajador hasta los 65, a través de certificaciones médicas, cómo va a ser el tema. Entonces, hay preocupación por todos los actores, sobre todo actores de diferentes sectores, que ven o por lo menos temen la situación que se da y además los costos particulares. Son tiempos también de los propios empresarios de seguir aportando y no ver mejores resultados. El Frente Amplio está analizando la posibilidad de recolectar firmas para eventualmente ir contra la reforma. ¿Usted estaría dispuesto a analizar algo en ese sentido si logran coincidir en por dónde ir? Lo hablamos y hemos tenido varias reuniones. Están en conversación. Siempre que no sea político ideológico, estamos en condiciones y es más, hemos tenido reuniones y vamos a tener reuniones la semana que viene en este sentido. Si no hay acuerdo del PIT-CNT con el Frente Amplio, decís tú, si no es una cosa impulsada en conjunto con el Frente Amplio, por ejemplo. Exactamente. A ver, para nosotros esto tiene que ser pura y exclusivamente un tema social, evitar los temas de discusión política y analizar una reforma que tenga como base, ya que estamos hablando de tocar nada menos que la Constitución, que tenga como base la ciudadanía, donde gane la ciudadanía y se ponga de pie ante... Pero el hecho de liberar fondos como proyectaba Saldain y generar un ahorro cercano a los 1.200 millones de dólares, creo que va a ser aproximadamente, ¿no es un aspecto positivo para la sociedad? Bueno, pero vuelvo a repetir, los aspectos positivos o negativos que tenga la reforma en términos puntuales, para nosotros se van a empezar a ver a partir de que empiece a funcionar el tema de la reforma. Evidentemente que cuando uno vota cada 5 años, se está votando gente que quiere mejorar la calidad de vida de los uruguayos, el mensaje de la reforma nunca fue ese. ¿No? No, no, nunca fue ese. Fue pedirle a la ciudadanía claramente que hiciera un esfuerzo, 5 años más de trabajo, 5 años más de aporte. Claro, porque alguien tiene que pagar de alguna manera ese ahorro para generarlo. Sí, por eso es quien lo paga. ¿Qué es lo que me preocupa es la ciudadanía, generando un ahorro y permitiendo destinar esos fondos a otros fines sociales que son necesarios? Claro, a mí lo que me preocupa es el gasto. ¿Cómo se gasta el dinero de los uruguayos? Si yo lo gasto, vuelvo a repetir, lo que me estás planteando es lo mismo del ejemplo que di. Si yo entro a una empresa y la solución es subir los precios... ¿Pero qué precio se subió ahora? Bueno, el precio que se subió son 5 años más de aporte. ¿No te parece? Bueno, pero es un sacrificio que es necesario hacer o no para poder liberar fondos y atender otros problemas sociales. Bueno, pero eso es una premisa, no es una pregunta. Es necesario porque hay algunos... Pero sería prudente que este gobierno entonces determinará en qué aspectos se va a gastar ese ahorro en 30 años para tener su respuesta definida. No te entendí, disculpame. Claro, lo que estoy entendiendo es que usted no tiene claro que ese ahorro efectivamente se vaya a destinar a fines sociales, que eso es una premisa. Entiendo usted. Entonces, me pregunto entonces si sería oportuno que este gobierno definiera en qué aspectos el gobierno de 30 años debería gastar eso. Me parece que eso tampoco sería... Bueno, pero está en lo mismo. Nosotros tenemos... La diferencia que teníamos con algunos actores que estaban en contra era que decía que esta reforma es muy mala. La propuesta. Nosotros decíamos es lo mismo del anterior y seguimos iguales. Nosotros tenemos gente que sigue teniendo los mismos problemas que son jubilaciones magras y hay gente con beneficios. No se tocan los beneficios y se siguen generando jubilaciones magras. Hay gente que aporta muchísimo dinero, ¿no es cierto? Y cobra muy mal. Entonces, el dinero que tiene el organismo y el gasto que se tiene en el organismo es o se termina dando para un montón de cosas que no tienen nada que ver con las jubilaciones y las pensiones. Nosotros los otros días votábamos una licitación que nosotros no acompañamos en 6 millones de dólares de ambulancias que están en el BPS. Tiene dos centros de salud en Montevideo. Ahora, los países, por ejemplo, Francia está pasando por decreto a una edad mayor, a 65 creo que está pasando Francia, ahora no recuerdo. Holanda ya tiene 67. ¿Usted cree que el Uruguay puede mantenerse en 60 solo ajustando los gastos del BPS? Yo hago una pregunta porque realmente me asombra su punto de vista, que es que... Y aparte también, desde el PIT-CNT lo que se reclama es más prestaciones. Es decir, me resulta raro que estén tratando de aunar esfuerzos para derogar cuando... Yo creo que los puntos de vista van por lugares completamente separados. Ellos piden más prestaciones, más gastos de alguna manera y más esfuerzo de los empresarios. ¿Usted quiere que los empresarios hagan más esfuerzo para sostener la seguridad social? ¿Por qué es lo que pide el PIT-CNT? No. Pero bueno, usted está combinando con ellos y ir contra la reforma. No, no, no. ¿Y esta reforma entonces debió ser...? Lo que estamos hablando son algunos puntos en común y en el diálogo están algunos puntos en común. Los puntos en común siempre no son ideológicos. De un lado están los que generan el mal y del otro lado los que generan el bien. ¿Pero usted entiende que esta reforma debió hacerse para mejorar el ingreso a los jubilados? Sí. Bueno, ese no era el espíritu de la reforma, era justamente atender el déficit. A medida que le mejoramos... Bueno, pero nosotros tenemos un sistema político que cada 5 años no debe mejorar la calidad de vida. Tenemos índices de pobreza infantil que son sumamente trágicos y si seguimos destinando presupuesto de protección social a jubilados donde la pobreza es menor al 2%, necesariamente le vamos a quitar a los niños porque hay dos destinatarios del presupuesto en protección social, niños y jubilados. Entonces, ¿cómo vamos a reformar el sistema de jubilaciones para seguirle dando plata a los jubilados con índices de pobreza menores al 2% cuando tenemos índices de pobreza en niños que son dramáticos? Premisa nuevamente. ¿Cómo puede ser la reforma? Tiene que ser para ahí y no para acá. Premisa nuevamente. No es una pregunta, es una premisa. La situación es fácil en el sentido de cuando yo tengo algo que viene dado, que me dicen que yo tengo una situación que le estoy dando más a los jubilados y tengo que darle más a los jóvenes, va dentro de la misma línea de argumental que se dio. Nace menos gente, vamos a tener menos niños, per cápita vamos a gastar más dinero sobre los niños. Va a haber en el tiempo más gente mayor y tenemos que utilizar mayor cantidad de recursos. Esa era la premisa, ¿no es cierto? Bueno, en ese contexto sería cierto si el dinero fuera únicamente destinado a jubilaciones y pensiones. Nosotros pedimos por acceso a la información pública números y estaba claro que el 31% de las erogaciones del BPS eran jubilaciones y un 9% premisa. Todo lo demás, perdón, 9% pensiones. Todo lo demás son premisas que durante mucho tiempo se ha venido dando. Y con la pregunta de lo que pasa cuando en otros países se extiende la edad de trabajo no son en todos los casos iguales y se trabaja sobre algún tipo de trabajo. Y está pasando en Francia. La gente evidentemente se queja por el cambio de la regla de juego. Lo que está pasando en nuestro país que a mí entender, y no tiene por qué ser un entender, y en eso estamos trabajando muchísimo, hemos recorrido embajadas, hemos hablado con diferentes actores y especialistas de diferentes lugares, es que en Uruguay, por la conjuntura y la condición y la forma de gasto que tenemos, lo que me llama la atención es que los uruguayos demos por hecho que la administración de actores políticos que en todos los estamentos, en todos los estamentos, administran mal, demos por hecho que MPS se está administrando bien. Cuando vemos una intendencia, y la mayoría son deficitarias, cuando vemos un ente, y la mayoría son deficitarios, cuando vemos todo, la mayoría es deficitario, y lo que fue siempre el patio trasero de la actividad política uruguaya, demos por hecho que está bien gestionada, y que en realidad el problema es que los uruguayos vivimos más... No nos pongan en boca nuestra, porque yo no doy por hecho que administran nada bien, pero ¿usted cree que lo que se puede ahorrar en el BPS administrando lo mejor es de tal envergadura que puede, por ejemplo, posponer una reforma del sistema de seguridad social? No, lo que estoy diciendo es que debería reestructurarse y buscarse una seguridad social totalmente sustentable analizando todos los hechos. Yo no conozco a nadie en la actividad privada, reitero, que entre aumentando los costos para sus clientes, sin antes analizar los costos que tiene o el tipo de gasto de gestión que tiene, interno. No lo vi. Hay un autor que se llama... Un sinceramiento interno antes de asumir la reforma. Claro, y los beneficios que han dado y las dávidas que han dado o la forma de repartir el Estado que se ha hecho durante mucho tiempo, bueno, un sincericido y decir, bueno, esto se termina en tal fecha. Hay un autor que a mí me... que fue docente además que escribe sobre la reforma del año 95-96 que se llama Luján y dice, bueno, en el 95-96 nosotros hicimos una reforma, el éxito fue político, todos se pusieron de acuerdo en privatizar la seguridad social, algo que previo con un gobierno como el de la calle, Herrera, acusado de ser un privatizador, era todo un éxito político. Ahora, en las conclusiones dice, necesitamos analizar a profundidad la gestión, esto fue escrito en el 2001, de las cajas, cómo se gestionan, cómo se administran, ese es el debe. ¿Puestionó una licitación de ambulancias por 6 millones de dólares? ¿Por qué la criticó? Bueno, en su momento justamente por algunos temas que tienen que ver con la forma de licitar del organismo, pero además en profundidad, porque eso, por ejemplo, hay mucha gente que no tenía ni idea el tema de en qué se gasta, que se habla, por ejemplo, de algo puramente en términos de jubilaciones y pensiones, tenemos dos centros de salud instalados en Montevideo, donde se atiende muy poca gente y donde en salud el BPS gasta muchísimo, muchísimo, pero muchísimo dinero. José Pereira, muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.